Son 106.5 Atento, pendiente de usted, patrón Dele para adelante Deje el burto y la gritadera Sí, sí Déjame decir esto A mí me gusta la mañana En la mañana, el coordinador de la mañana Es el mismo de la tarde El brillante Julio Martínez Pozo No le mete presión a sus talentos Nada Ahí la gente habla tranquilo Analiza, toma pausa Aquí desde que uno va Bueno, estoy bromeando Un saludo a Julio Martínez Pozo No consuma mal tiempo Aprovechalo Julio, Julio Es una estrella Mira Hay una situación Que me preocupa y me ocupa En la República Dominicana Y uno como que a veces No le da mucha Importancia o no le presta La debida atención Cuando estábamos en la otra emisora Tú recordarás Patrón ¿Qué es eso? Teníamos una sección Donde la gente iba A denunciar Las situaciones Domingo Paez Y su sesión de Ayuda comunitaria ¿Cómo era que se llamaba la vaina? Vaina con el pueblo Vaina con el pueblo Así mismo Ahí está Domingo Pero Domingo hizo un gran trabajo social Con eso Casi fue alcalde después de eso Sí Era para eso Entonces Donde la gente iba A plantear Problemáticas De sus sectores Problemáticas Personales Desapariciones Homicidios Decidia de la justicia Decidia de la policía nacional Y un sinnúmero De situaciones Que se da en el día a día De un pueblo De un país Como lo era República Dominicana Yo recuerdo Que siempre iban Personas a denunciar Que familiares Habían desaparecido Nosotros éramos muy enérgicos En ese entonces Teníamos muy buenas relaciones Con los voceros De la policía nacional Teníamos una comunicación Muy ágil Que nos ayudaba Como programa A resolver Situaciones De la gente De a pie De esos Que cuando van a un destacamento El sargento mayor Que es tan pobre como ellos Le dice Váyase y vuelva mañana Y cuando vuelve mañana Le dice Usted se jode Esos problemas Nosotros los resolvíamos Cuando teníamos Esos canales La policía Tiene unos mecanismos Ahora Tiene una vocera Que yo la considero Una mujer muy inteligente Agradable Ojalá y un día Tenga yo el placer De conocerla Personalmente Para Conversar con ella Porque el vocero De la institución Es El enlace Entre los medios De comunicación Y el director general De la policía Antiguo jefe Y a través de ello Que conocen Y tienen el contacto Con todos los directores De las diferentes direcciones Que interactúan En la policía nacional Pues son un canal idóneo Para resolver Situaciones Sencillas Pero que le falta Como un poquito Más de atención Traigo el tema De los desaparecidos Porque yo hoy Me quedé Anonadado ¿De qué? Y en las dos últimas semanas He estado Muy pendiente A la cantidad De personas Que se han estado Desapareciendo Y que no encuentran Una respuesta Yo recuerdo Que a unos A una familia Del hoyo de Chulín Hace como cinco años De eso La otra emisora Esa gente Fueron más de 14 veces A la emisora Y nosotros Llamábamos Los recibían Pero su pariente Nunca apareció La muchacha Tomó un vehículo Frente a la plaza De la salud En horas de la tarde Y hasta el sol De hoy Ni viva Ni muerta Ha vuelto a aparecer Lo propio pasa Con más De 10 mil personas Que dice La comisión De los derechos humanos De la república Dominicana Han desaparecido En la república Dominicana En los últimos Cinco años Oigan el número Más de 10 mil Personas Que han desaparecido Sin dejar rastro Pero que la autoridad No le ha dado Tampoco Una respuesta Definitiva A sus familiares Ustedes saben La incertidumbre Que le genera A una familia El no saber Si su pariente Vive Si su pariente Falleció Para ponerle Una lápida Aunque sea simbólica En el cementerio Y los días Del difunto Llevarle un ramito De flores Ponerle una misa En una de las iglesias Del barrio Y recordarlo No Porque queda abierta La esperanza De que algún día Ese pariente Volverá A entrar Por la puerta Que un día salió Y que jamás Ha regresado Entonces ¿Qué está pasando En la República Dominicana? Veo Al amigo Defensor del Pueblo Ocupado Con el tema Tiene una reunión Anunciada Con el jefe De la policía Y eso está bien Esa es su tarea Sí, sí, eso está bien Eso está muy bien No es la otra Es esa su tarea Y yo lo aplaudo Y yo lo apoyo Ahora ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con el Departamento Nacional de Investigaciones? Que debería darle Un soporte especial A la Policía Nacional Hay un departamento De personas desaparecidas En alguno De las instituciones Ya sea Policía Nacional Ya sea DNI Ya sea El Ministerio Público Hay Existe Que por lo menos Le dé un seguimiento Sigiloso A una investigación Para dar con el Paradero O con una respuesta A la sociedad Y a los familiares De qué pasó Si no viene la gente A los medios de comunicación Si esa persona No tiene un allegado Un familiar Que se ocupe Que no se canse Señores No hay respuesta Llegan A la policía Ponen la denuncia Y la engavetan Y cuando los familiares van A reclamar Ni siquiera Ni siquiera Los reciben Eso ha sido Lo que estaba pasando Y si no estuviese Pasando eso No tuviéramos Una lista tan larga Que yo espero Que los derechos humanos Estén Como exagerando Un poco Porque que a mí Me resulta Me resulta Como demasiado Grande La lista De personas Desaparecidas En un país Que apenas Tiene 48 mil Kilómetros cuadrados A veces Yo me pongo Hasta cabaloso Y me pongo A pensar En cosas Y de esas Fábulas Que me contaba Mi madre Cuando pequeño Que ocurrían En el lejano sur De que venía La bruja Y se chupaba El muchachito De que Por eso digo Fábulas De que había Un vacá Que se llevaba Los bienes Del otro De que se llevaba Y lo vendían En Haití Y después Usted lo encontraba Convertido en buey Providen de la Alta Gracia Esos son fábulas ¿Qué está pasando En República Dominicana? ¿Qué pasa Con nuestras autoridades? A mí me gustaría Ver Escuchar Que alguien De la Policía Nacional Y digo La Policía Nacional Porque es el órgano Es la puerta De entrada A cuando ocurre Un hecho Donde el ciudadano Va por primera vez Todavía el ciudadano Dominicano No tiene La costumbre De cuando va a poner Una denuncia Que puede ir directo Al Ministerio Público Y que la Fiscalía Del doctor Hernández Peguero Que aquí a la gente Se le olvidan las cosas Ángel Claro Diseminó En toda la geografía Nacional Esas fiscalías Barriales Que fue una idea Extraordinaria Del doctor Hernández Peguero Se multiplicaron Como la verdolaga Y le han dado Un servicio Extraordinario Al país Y a la gente Que demanda Justicia Y a veces Hasta para prevenir Eventos Lamentables Que puedan ocurrir Como la violencia De género Y dan respuesta Hay quejas Pero dan una respuesta Entonces Los destacamentos Todavía la gente Tiene como costumbre Ir al destacamento No se ha generado Una cultura De que la gente Entienda Que la Fiscalía Es el órgano Para investigar Es el órgano Que le da una orden Al policía Vaya E investigueme eso O acompáñeme Para yo hacer Un levantamiento No la hay Esa cultura Y como no la hay Entonces Y la gente Sigue acudiendo A la Policía Nacional La Policía Nacional Tiene Que tener un departamento Y tiene los recursos Humanos Para eso Tiene Creo que le sobran Un poquitico más De voluntad Porque yo creo Que el ciudadano Dominicano Que paga impuesto Y si ellos No lo pagan Nosotros La clase media Lo pagamos por ello Merece Ser escuchada Merecen Esas familias Una respuesta De que ha pasado Con su familiar Porque la ley Prevé Que hacer Con un desaparecido Establece plazos Y establece tiempos Que el legislador Ha puesto al servicio Por aquellos también De que el que se desaparece El ausente Verdad Deja Una masa Hereditaria Ya sea En activos O pasivos Que en un momento determinado La familia tiene que tomar Una decisión Pero mientras no hay Y se encuentra Su estado En un limbo Jurídico No hay como hacer Esas cosas Por favor Escúchenos En la policía nacional Sol de la tarde Sol de la tarde Y yo lo sé Que todos mis compañeros Y el dueño de esta emisora Lo va a apoyar Estamos a entera disposición De conversar con ustedes Para ayudar En todo lo que sea necesario Para resolver Ese problema ¿Quieres sintonizar a Sol Desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app de Sol Búscala en tu Google Play